Amigos, en Revista de Sociedad, ahora no me va a continuar el parlante de salud, en particular de salud dental, porque en la doctora Luz Águiló está Ana Arnau. Ana Maboreu. Como veis, estamos en la clínica de la doctora Aguiló porque durante las próximas semanas nos va a desmontar los grandes mitos de nuestra salud bucodental. Y vamos a empezar por el más importante, Luz. ¿Es cierto que el cepillado más importante del día es el de después de la comida? Pues lo vamos a etiquetar como falso, porque mira, el cepillado después de comer es importante, pero el cepillado social más importante es el de por la mañana, porque quien no ha estado por la mañana muy cerca de alguien que no se ha cepillado los dientes y no hay quien aguante más de unos segundos sin sentirse muy mal. El cepillado social más importante es el de la mañana y el otro cepillado por salud más importante es el de la noche antes de acostarnos, porque de noche estamos 8 horas durmiendo, apenas hay saliva, no movemos la boca y cualquier resto que nos hayamos dejado, eso produce muy mal sabor de boca por la descomposición que ocurre. ¿Y de los colutorios con un enjuague, a ti te deja ya la boca completamente limpia? No, fíjate, ese es un gran mito, es un mito falso. Hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que dice no, no, yo me he enjuagado los dientes después de comer y me dejo la boca perfecta. No, un enjuague, un colutorio, no deja los dientes limpios del todo, no sustituye el cepillado, ni al cepillado, ni a la seda dental, ni a los interproximales, ni a nada. Es beneficioso, pero no es suficiente. Bueno, y en relación al cepillado, ¿qué es lo más importante a la hora de elegir nuestro cepillo, nuestro dentífrico? ¿Te refieres a la... dónde comprarlo tal vez? Sí, si farmacia o supermercados. O grandes superficies o supermercados, mira, da igual. Lo importante es que el cepillo sea sintético, de nylon, cabeza al pequeño, punta redondeada. Y luego, respecto a los colutorios y a las pastas de dientes, tú tienes que saber cuál te va bien, cuál debes elegir y la marca da más o menos lo mismo. Miras la composición, miras para qué sirve, pero en el fondo no pasa nada por comprar las cosas en un supermercado. Siempre que se elija bien el producto adecuado, si es una pasta para encías o un colutorio para encías, o que lleve tal vez flúor, o que sea un colutorio salino, o algo así. Bueno, ¿y tú qué recomiendas? ¿El cepillo tradicional o el eléctrico? Sin duda ninguna, después de pasar la infancia, el cepillo eléctrico. Mira, yo pongo un ejemplo a mis pacientes y les digo, si tienes que batir 6 huevos en un plato, o puedes batir 6 huevos con una mini pimer, ¿cuál te va a quedar mejor batido? Evidentemente la mini pimer. Menos tiempo y mucho mejor resultado. El cepillo eléctrico, sobre todo los actuales, que son cepillos inteligentes, cepillan muy bien la boca, no son agresivos, no son violentos, si aprietas demasiado se paran, van fenomenal. Ahora bien, los niños deben aprender a cepillarse con un cepillo manual, igual que antes de utilizar una calculadora, debemos aprender a sumar y a restar a mano para saber los procedimientos. Esa es mi opinión. Bueno, ¿y esto que escuchamos de que ir al dentista una vez al año es suficiente o solo cuando nos duele la boca? ¿Es lo normal? Falso, falso, eso es un mito falso. Hay que ir al dentista cuando procede, y si podemos hacerlo con una cierta regularidad, mejor. Y además a todas las edades, tal vez los niños tienen que ir más frecuentemente al dentista, porque entre los dos años y los tres años o los cuatro, hay muchos más cambios que entre los 30, los 32 o los 33 años. Y hay que ir al dentista, cuando te dice el dentista que tienes que ir, pues cada cuatro meses, cada seis o cada año. Y también depende mucho del tipo de boca que tengamos. Bocas con gran propensión a padecer sarro, pues a lo mejor tienen que cuidarse más la boca que esas bocas maravillosas que nunca tienen nada, que la higiene es perfecta, que no fabrican sarro, que todo siempre va bien. Esas bocas, pues tal vez el dentista mismo nos diga que con una vez al año tenemos suficiente. Pero el mito de una vez al año es falso. ¿Y esto que se dice de que cuantas más limpiezas te hagas, más sarro te sale o más se desgastan nuestros dientes? Sí, sí, eso es un mito muy extendido y falso. Cepillarse los dientes, siempre que no se haga de una manera violenta, agresiva, es bueno, no desgasta los dientes. Y las limpiezas de boca, siempre que se hagan adecuadamente, con unos buenos ultrasonidos o a mano, tampoco desgastan los dientes. Ni desgastan el esmalte, ni lo rayan, ni nada. Es decir, es bueno cepillarse los dientes frecuentemente, es bueno hacerse limpiezas de boca cuando, cuando procede. Pues muchísimas gracias Luz, me has resuelto un montón de dudas que tenía, pero todavía tengo algunas preguntas. Hoy no te voy a quitar más tiempo, porque sé que vas muy liada, así que lo dejamos para la próxima consulta. Pues muy bien, estupendamente, gracias.